Bueno pues que onda, yo soy Matías Fútbol, como ya sabrán, bienvenidos a otro nuevo video Bueno pues primero que nada, hoy vamos a aprender a como activar las palmas de tus guantes nuevos Básicamente lo que vamos a hacer es que cada guante nuevo viene con una especie de polvo talco Para que se proteja durante el proceso de fabricación y pues evidentemente de transporte A la hora de que tu pides unos guantes o mientras están en la tienda Entonces pues hoy vamos a enseñarles a quitárselo y pues evidentemente a que su palma esté en el mejor nivel Entonces pues obviamente el grip dependerá en la calidad de su palma Pero si tiene guantes buenos no duden que su grip estará en el tope después de hacer esto Hay muchísimos métodos, yo les voy a enseñar el mío, no les digo que es el mejor pero si les digo que funciona He probado varios y para mí este es el mejor que hay Lo he estado utilizando unos 4 o 5 años desde que metí en el mundo bien de los guantes Entonces bueno pues si les gusta déjenme un like Si eres nuevo en el canal pues ya verás tu si te suscribes La verdad es que te recomendamos suscribirte, nos ayudarías muchísimo Y coméntanos si te gustó el video o que otro tipo de video les gustaría que hiciéramos Y pues nada, sin más esperamos, luego vamos a empezar Bueno pues primero que nada vamos a necesitar una cubeta, si tienes dos mejor Porque en una vas a poner agua fría y en otra agua caliente Como yo solo tengo una de momento Mira vamos a agarrar y vamos a poner aquí Esta es el agua fría, la primera que vamos a utilizar va a ser el agua fría Entonces pues primero que nada Tenemos el agua fría, no congelada pero fría O sea que realmente esté fría Les recomiendo abajo de donde vayan a hacer esto Si no es en un lavabo que también lo pueden hacer Pongan una toalla No se van a arrepentir Entonces pues lo que vamos a hacer Si tienen un poquito, no tan así la cubeta que sea como más plana Para poder meter la mano, sería mucho mejor Yo generalmente me pongo los guantes Pero pues como pueden observar mi cubeta es un poco Como extraña, entonces es difícil meterlo Entonces lo que vamos a hacer va a ser Vamos a hacer un guante por un guante O sea es decir, les voy a enseñar a hacer el proceso Y pues evidentemente lo tienen que hacer con los dos guantes No quieren que pase lo contrario, que solo tengan gripe en uno Entonces lo que vamos a hacer va a ser Meter el guante, sumergirlo hasta abajo en el agua fría Y vamos a irlo exprimiendo Vamos a irlo exprimiendo Nunca lo giren Seguro ya lo han escuchado pero se los repito Nunca girarlos porque podemos dañar el guante, el dorso Y evidentemente lo que menos queremos dañar nuestro látex Que evidentemente nos quitará gripe Entonces lo vamos a meter Y lo que vamos a conseguir con esto es que el agua fría se meta Completamente en el látex Y al momento de exprimir Que junto con el agua Salgan todos los Pedacitos de polvo, talco Que le hayan insertado al guante Cuando tú compras un guante Generalmente viene como liso Como es el caso de estos Reus Pure Contact Son los que estamos activando Viene muy lisa la palma Entonces lo que tenemos que es activarla En realidad que el guante esté Ahora sí que pegajoso Entonces lo insertamos en el agua fría ¡Suscríbete al canal! Ya que remojaron unas 5 o 6 veces cada guante Lo que vamos a hacer Esto es completamente opcional Si lo tienes que bien Si no, bueno lo puedes comprar Te voy a dejar el link aquí en la caja de descripciones Si no, en realidad no pasa absolutamente nada Lo que tendrías que hacer es tallar un poquito más de la cuenta Pero si lo tienes, bueno es mucho más fácil Darle un masaje a látex con Un Globe Glue Evidentemente hay 3 Vamos a utilizar el Globe Wash & Prepare Aunque también es para lavar También lo podemos utilizar evidentemente Para preparar los guantes Y eso es lo que queremos Entonces, pues te puedes colocar Uno primero Dar 3 Y empezar a tallar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo Ahora lo que hicimos fue ir por agua caliente Repito, no ir hirviendo O sea, pero que realmente sea cálida Que pues evidentemente sea Pues no ir hirviendo Pero pues caliente Les comento Entonces lo que vamos a hacer Probablemente sientan todavía sus palmas un poquito lisas Y bueno, para eso va a estar el agua caliente Y bueno, para eso va a estar el agua caliente Entonces lo primero Antes de ponernos los Yo estoy acostumbrado a ponérmelos Porque lo hago en mi lavabo Pero es más fácil explicárselos aquí Entonces lo meten Y lo van exprimiendo ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya que tenemos aquí varios pedazos de churros de periódico Lo mejor es agarrar uno gordo Y evidentemente doblarlo Pero pues bueno, no pasa nada Vamos a abrir nuestro guante Y vamos a meter nuestro churrito Aquí Evidentemente pues no sienten Entonces le podemos insertar Un par más Le metemos el churrito Que no esté completamente pegado al otro Porque evidentemente cobriría en la misma zona Entonces lo que vamos a conseguir con esto Es que la zona de adentro del guante Absorba todo el agua posible Evidentemente el papel periódico Ya que Evidentemente pues la zona exterior Es mucho más rápido que Que seque Entonces Lo que haremos con esto Es que la zona interior seque A la par Que la zona exterior Incluso es probable Que la zona exterior Siga mojada Cuando la zona interior Ya esté bien Entonces bueno Pues aquí ya tenemos nuestros guantes Con nuestros churros Entonces ¿Qué es lo que prosigue? Evidentemente lo que prosigue Es Esperar un día Probablemente para mañana Hoy Son las Cuatro de la tarde Mañana Las diez de la mañana Van a estar más que perfectos Y una Cosa Esencial No dejen Ni de chiste Dejarlos a secar Donde les dé el sol Eso No No ¿Qué ocurre? Evidentemente todo el mundo lo sabe Pero aún así se los voy a decir Se acartona la palma Pierden el guante Ya me ocurrió con un guante No quieren que les pase Entonces Es eso Dejarlo en un lugar fresco Pero seco Que no llegue Ni de cerca Ni de cerca La luz del sol Entonces Esperas un día Si no le pones el periódico Vas a tardar De secar Tres o cuatro días Pero evidentemente Pues se va a acabar secando Y cuando los tengas listos Pues evidentemente Ya que sé Que ya los vas a tener A su tope de grip Y a su máximo de grip Espero que les haya gustado Sobre todo Que les haya funcionado Bueno Yo soy Matías Futbol Si les gustó Pues denle un like Y si eres nuevo Si eres nuevo en el canal Te repito que te suscribas No te vas a arrepentir Si conocen otros métodos Ahí por ahí Escríbanmelo Si quieren También les hago un tutorial De otros métodos Me enseñan unos tres, cuatro Pero les digo Este es el que mejor me ha funcionado Y la verdad es que si funciona O sea de veras Si funciona Intentenlo Y comentenme Si les funcionó Y pues bueno Nada Yo soy Matías Futbol Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!